Ayer se produjo un accidente automovilístico de tránsito en la noche, bien tarde en la noche, en el que en principio se decía que había fallecido el propio Wilkin García Pellero, alias Mantequilla, y después se confirmó que no era él, que era un joven que servía de seguridad a Wilkin García, alias Mantequilla, y que en el vehículo iban dos personas, siempre una información un poquito confusa al inicio, que iba un señor con otra señora, que el señor era el padre del muchacho que iba conduciendo, que finalmente falleció, no que no era eso, no que la señora no era la esposa, que era la novia, bueno, toda la información que sale a relucir en medio de la noche y de un accidente en una carretera en Monteplata. Finalmente, lo que se conoció es que había fallecido este joven, que la señora fue llevada a un hospital en Monteplata, donde finalmente falleció, y que del señor no se sabía cuál era su destino, no había sido llevado a ninguna clínica, a ningún hospital en principio, y que se confirmaba que era el padre de Wilkin García, alias Mantequilla. Bueno, el señor es quien realmente le llama Mantequilla durante toda la vida, es a él a quien originalmente le llamaban Mantequilla, y a su hijo, por supuesto casi herencia popular, le han llamado también Mantequilla. No sé si una en Margarina, o una en Gonzalo sin sal, bueno, ya eso lo dirá la historia popular allá en Monteplata. Pero con el tiempo, porque hay que esclarecer en qué circunstancias, las circunstancias es que ese vehículo donde iba este joven, donde estaba el padre de Wilkin García, y donde estaba esta señora, que es la, o era, porque hoy se dio a conocer que falleció lamentablemente, la madrastra de Wilkin García, era la pareja sentimental o esposa del papá de Wilkin García, el original Mantequilla. Todos eran perseguidos por personas que reclamaban su dinero, que reclamaban que Inversiones 3.14, este negocio de Mantequilla en Monteplata, le devolviera su capital y los dividendos, las ganancias que les había prometido. Por eso, en el vehículo se encontraron muchos recibos, muchos documentos de Inversiones 3.14. Y parece que en esa persecución todavía no se tiene bien claro cómo fue que fallecieron, porque el vehículo está impactado por la parte trasera, el chofer está en una posición como fetal, así, en una cuneta, una cosa rara. Los otros dos ocupantes que no aparecían, apareció una señora, esta señora lamentable, fallecimiento en Monteplata, el otro señor no se sabía. Bueno, pero todo se dio en esta circunstancia, persecución, reclamo de dinero. Y yo publiqué un hilo en la mañana haciéndole un llamado a Wilkin García para que, de manera urgente, vaya y se presente ante la Procuraduría General de la República, su departamento o dirección de antilavado, para que comience a buscársele una solución dentro del más estricto apego a la ley, dentro de un marco legal, a la situación que él tiene. Y se lo digo porque es un muchacho joven, ya sabana grande de Boyá no es la que hace una semana atrás o 15 días atrás era fiesta y jolgorio y venga esto y venga el salvador. No, no, no. Ya hay un silencio, una apatía, una tristeza en sabana grande de Boyá. Ya lo único que hacen cuando llega a la prensa, primero la ofenden, primero la enfrentan y segundo es como reclamarle, reclamarle con urgencia la devolución de su dinero, que si yo deposité 200 mil pesos. Nos hemos encontrado con casos de personas que incluso tenían unos ahorros para una operación médica y lo depositaron allí ahora ni el dinero ni la operación para la salud de la persona. Hemos conocido de otro caso de una maestra que recogió en su escuela, en la escuela pública, allá en Sabana Grande de Boyá, entre todos los maestros y personal, cerca de un millón de pesos para depositarlo en inversiones 3.14 y buscar un beneficio. Se quedaron sin el millón de pesos. Hay otra persona como un empresario que ha depositado como 14 millones de pesos en en esta en esta en este modelo, por llamarle de alguna manera un poquito fantasioso y de fórmula mágica, entre comillas, que anunció Wilkin García Peguero, alias Mantequilla, como un modelo para reproducir el capital, para reproducir el dinero, que comienza ya a mostrar lo que se denunció en su momento, que no estaba claro el modelo económico y financiero que él estaba pregonando, que apuntaba a una estructura piramidal que en cualquier momento iba a quebrar, iba a estallar. La oficina está cerrada, él lo que está prometiendo ahora es que va a devolver el capital, pero ya no habla de las ganancias, etcétera, etcétera. Y al parecer, según fuentes no oficiales, personas vinculadas al narcotráfico introdujeron dinero en inversiones 3.14. No me consta que Wilkin García conociera de esta situación ni la procedencia de ese dinero, pero evidentemente como se manejaba de manera efectiva, o sea, con efectivo, cash no pasaba por el sistema bancario. Bueno, las estructuras del narcotráfico para lavar ese dinero de alguna manera lo introducen ahí y bueno, es un capital grande que se está moviendo, pero ese que lo depositó está esperando el retorno de su dinero también. Independientemente que tiene un beneficio porque lo mete por ahí, etcétera, está esperando su ganancia de lo invertido. Y quizás una persona pobre en un barrio que puso 50 mil, 100 mil, 200 mil pesos y ve que no regresa el dinero. Bueno, se incomoda. Lo más que puedo hacer es poner un encender una llanta de un neumático en una calle allí en Sabana Grande de Boyá, tirarle piedra a la oficina de Wilkin García o lanzarle huevo a donde él vive o tratar de entrar a la casa. Ese tipo de reacción en el caso de un crimen organizado, de una estructura organizada como es el narcotráfico, si de verdad se confirma esa teoría de que lograron penetrar dinero a esa estructura de inversiones 3.14 van a por todas con su dinero. Allí no hay perdón. Allí no hay. No, espérate que yo te lo doy mañana. Ya ayer hubo una persecución a un vehículo donde estaba el padre de Mantequilla. Dos personas muertas. La información que tengo es que Mantequilla iba en ese vehículo y que al producirse el accidente en un lugar que es poco poblado, etc., él logró salir en otro vehículo que le acompañaba con su papá herido y llevarlo a una unidad de atención primaria cerca del peaje allá por Monteplata. Esa es una información que se está verificando. Pero al final de lo que se trata es que escapó con vida de una persecución. No se sabe en qué circunstancias esas personas murieron. Ya les digo, es que es muy extraño. El accidente no es frontal, es lateral. Es una puerta que se pierde. Es una cosa rara si hay impactos de bala, si no hay impactos de bala, etc. Por eso le hacía el llamado hoy a Wilkin García para que escuchara el primer llamado de atención que le hizo la superintendencia de bancos y pro usuario en la figura de Alejandro Fernández W. para que explicara, para que entendiera que lo que estaba proponiendo estaba reñido con las normas económicas y financieras del país, que lo que le iba a crear era un problema, que se presentara ante las autoridades para ver cómo podía resolver este asunto en el que se había metido. Yo vuelvo e insisto en hacerle el llamado a Wilkin García Peguero, alias Mantequilla, para que vaya ante las autoridades del Ministerio Público. Ya no es la DGI, ya no es ONAPI, ya no es ni siquiera la superintendencia de bancos. Usted tiene que ir ante el Ministerio Público, ante la Procuraduría General de la República, antes, ante el departamento o la estructura antilavado del Ministerio Público para que conozcan su caso y usted se ponga a disposición de la justicia. Porque en primera instancia puede ser demandado por esas personas que se sienten timadas y engañadas por usted. Segundo, su vida corre peligro. Ayer fue una alerta y peligrosa para su vida y la vida de sus familiares más cercanos. Wilkin es huérfano de madre, murió su mamá. Entonces, su padre ayer, por poco, pierde la vida en esa persecución de un grupo de personas reclamando su dinero. Y está contra la espada y la pared la propia vida de Wilkin García, un muchacho joven, que ante esta situación tratará de buscarle una solución y una respuesta a esas personas. No creo que la encuentre, sinceramente. Debe mucho dinero. No tiene de dónde sacar ese dinero. No tiene de dónde sacar ese dinero. No tiene de dónde sacar ese dinero.